Ser mujeres y activistas sociales por la defensa de los derechos humanos. Ese fue el denominador común de las invitadas al Foro Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica, realizado en la Universidad de Costa Rica. Una de las panelistas fue Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, activista ambiental hondureña asesinada en el 2016. Ella lidera el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fundado por su madre, y compartió la experiencia de esta organización en defensa de los derechos de las mujeres y el pueblo indígena lenca en Honduras. Honduras se ha situado en uno de los países más violentos del mundo desde el golpe de Estado, pero que con este asesinato se vuelve a poner la mirada del mundo sobre Honduras para llamar la atención sobre la violación a derechos humanos de las comunidades indígenas hacia las mujeres y por asumir la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza como una causa más que justa. Otra de las panelistas fue Alejandra Gutiérrez, periodista guatemalteca especializada en temas de justicia, seguridad y violencia. Ella compartió el caso de los 40 niñas que murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala y que viola los derechos humanos, así como los episodios de violencia en Guatemala y sus causas. En el caso de Guatemala hay una tarea muy pendiente que se viene haciendo de a poquitos, que es también el de la justicia transicional, de todos los crímenes que se cometieron durante la guerra, los 36 años de guerra, que poco a poco se va haciendo justicia, pero muy poco a poco, que poco a poco se va sabiendo lo que sucedió. Entonces hasta que no se curen esas cosas, hasta que no haya estrategias del Estado que hagan así una sanidad mental y una sanidad social para todos, no se va a solucionar, digamos. El foro fue organizado por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer en el marco del Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz.